... Portal TSN Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de leña abierta y el reporte portuario. Resultados de las diferentes quiñelas en este miércoles, el primero de la mañana en la Nacional, el 1.357, en los sueños, El Jorobado. El primero de la mañana, Buenos Aires, 8.112, su significado, El Soldado. Matutina Nacional, 1.555, Los Gallegos. Matutina, Buenos Aires, 1.901, El Agua. Farmacias de turno, Necoche y Quequén, hasta mañana jueves a las 9 de la mañana, según informó el Colegio de Farmacéuticos. 63 y 64, teléfono 42, 21, 58. Avenida 59, 1725, teléfono 42, 45, 55. 75, 1087, teléfono 42, 50, 14. En Quequén, 519, 2006, 99, teléfono 45, 24, 38. Empresa de Pierro Picardi, Cepelios y Cremaciones. Fundada en 1919. Cuatro generaciones, al servicio de Necochea. Atención personalizada de PAMI, UATRE, Servicios Sociales de la Policía, OSDE, Por Más Salud, y de Más Mutuales Nacionales. Oficina, calle 56, 2939, teléfono 42, 48, 68. Salas Velatorias, 69, 2521. Falleció en Necochea a los 76 años, Amílcar Artemio Fernández. Sus retos son velados en sala 3, del complejo de 59 y 80, y serán inhumados mañana a las 11 en el cementerio local. Casa de Duelo, 10, 3,377. A los 28 años falleció en la ciudad de Buenos Aires, Jonathan Rodrigo Druguieri. Sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Casa de Duelo, 81, 47, 86. Exequias a cargo de empresas de Pierro Picardi, Cepelios y Cremaciones. Falleció en Necochea a los 78 años, Juan Carlos Aviate. Sus restos fueron inhumados hoy en el cementerio tradicional. Casa de Duelo, 49, 2057. Exequias a cargo de empresas de Pierro Picardi, Cepelios y Cremaciones. Bueno, la idea sería que se acerque aquí al concesionario oficial de Volkswagen. Hace 91 años que Romera presta servicio a esta marca. Sí, y bueno, estamos aquí en Diagonal San Martín, 1350, para que puedan ver las unidades, y puedan aprovechar los grandes beneficios que tenemos esta semana. La gente que se acerque esta semana va a poder adquirir un plan directamente con la fábrica en pesos, sin interés. Va a poder sacar su unidad programada por plan de ahorro. El plan de ahorro siempre tuvo eso de sorteo y licitación, que la gente por ahí le huía un poquito. Hoy tenemos entrega pactada y eso ya no existe más. Es una financiación de fábrica con entrega pactada, donde la gente puede elegir cuándo llevarse la unidad. ¿Requisitos para cumplimentar? Solo con DNI, solo con DNI, tener ganas de subirse a un 0 kilómetro, poder financiar el 100% de la unidad, sin ningún tipo de anticipo, o programar la entrega con un 30% y cuotas de 3.000 pesos por mes. Los que nos manden un mensaje de texto al teléfono que tenemos en pantalla, van a poder tener una reducción de cuota de hasta 40.000 pesos en la financiación. Reducción de cuota de hasta 40.000 pesos a todos los que quieran sacar hoy un 0 kilómetro. Tenemos todas las unidades a disposición. El App, que es el auto más económico. El Goldtren, que es el auto más probado, más vendido. La Amarok, sí, para todos los que quieren cambiar su camioneta, tenemos la Amarok, que ya viene muy, pero muy equipada, con llantas de aleación, con levanta vidrio en las cuatro puertas, aire de dirección, doble airbag ABS. Una cuota de una Amarok hoy es 6.000 pesos. Con 170.000 pesos la adjudicás y pagás cuotas de 6.000 pesos. Tomamos tu usado, si tenés un usado como para entregar. Así que la idea es que puedan acercarse aquí a Diagonal San Martín 1350, o mandarnos un mensaje de texto con la sigla B, corta W, al 223-622-0989. Te guardás un cupo de fábrica, que tenemos tres cupos para esta semana, y vas a tener esos 40.000 pesos de descuento, no vas a pagar suscripción, la entrega pactada y el primer año de cuota fija. Porque el campo es la noticia del día. Porque el productor necesita estar informado en cada momento. Un resumen con todo lo que el productor de campo necesita. Es tiempo de informarse. Esto es Minuto Campo. El trigo logró estabilizarse en el mercado de Chicago. En cuanto a la soja, los precios de la oleaginosa bajaron luego de subir el lunes a su nivel más alto, desde el 9 de noviembre, ante las perspectivas de lluvia para Argentina. En tanto, una lluvia inferior a la media en las dos últimas semanas de diciembre complicaría la siembra de soja y maíz tardíos en la mayor parte del cinturón central productivo de Argentina. Desde las muestras de calidad del trigo, desde la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario, compartieron datos sobre la calidad del cereal que ingresó en lo que va de noviembre a los laboratorios de la entidad. De allí se desprende que hubo una mejora en los valores de proteína y pH del cereal que actualmente se está cosechando. En lo que hace a la proteína, de acuerdo al informe preliminar de calidad, se pasó de un 9,90% durante el 2016 a un 10,60% en el actual ciclo, con 457.000 toneladas analizadas. Por otro lado, el pH pasó de un valor de 79,54 a 79,88 en 2017, con 358.000 toneladas que pasaron por el laboratorio. Cooperativa Agropecuaria General Necochea, al servicio del productor agropecuario. Avenida 59, esquina 70, Necochea. El mejor balance de la historia de Puerto Quequén. Un superávit de 72 millones de pesos que representa un incremento del 2.300% respecto de 2015. La administración responsable de los recursos, junto a la reducción de los costos y la optimización de los procesos logísticos, generaron una sólida situación patrimonial. Una gestión transparente y eficiente del Consorcio de Gestión, liderado por su presidente, Dr. Arturo Rojas, trabajando conjuntamente con autoridades provinciales y nacionales, y con la firme decisión de reinvertir en obras de infraestructura, permitieron un crecimiento superlativo de Puerto Quequén. Un puerto más competitivo, que potencia su operatoria y fortalece los lazos con la comunidad. Puerto Quequén, generando oportunidades. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente, y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Mercado de Granos. Los siguientes son los precios Pizarra, correspondientes a este miércoles 29 de noviembre del 2017. Trigo Rosario, 2.620 pesos, Bahía Blanca sin cotización, Quequén, 2.412 pesos. Girasol Rosario sin cotización, Bahía Blanca, 5.093 pesos. Maíz Rosario, 2.420 pesos, Bahía Blanca, 2.500. Soja Rosario, 4.490 pesos, Bahía Blanca, 4.400. Quequén, 4.320 pesos. Mercado de Liniers. Información correspondiente a este miércoles 29 de noviembre del 2017. Total de cabezas ingresadas, 7.003. Los siguientes son los precios máximos pagados por Quilovivo, Novisos Mestizos, Especiales Buenas, 34 pesos, Novisos Regulares, 32, Novisos Oberos Negros, 31 pesos, Novisitos Especiales Buenas, 36,80, Novisitos Regulares, 29, Vaquillonas Especiales Buenas, 34, Vaquillonas Regulares, 30 pesos, con 70, Terneros, 37,50, Vacas Buenas, 29, Vacas Regulares, 24, Toros Buenas, 30 pesos. La actividad productiva, Lo más importante de nuestro campo argentino. Economía, mercados, granos. Todo lo que a usted le importa en Minuto Campo. En otro momento volvemos con más información. Segunda parte de los resultados de las Quiñelas Matutín Uruguay en el primer lugar, el 422. El Loco. Vespertina Nacional, 9,823. Su significado en los sueños, el cocinero. Vespertina, Buenos Aires, 3,735. El 35, sí, el pajarito. Mujeres Argentinas. Se trata de un espectáculo musical con la organización del Coro Altamira y tendrá lugar el próximo sábado a partir de las 20.30 en la Plaza Dardo Rocha, en el lugar conocido como Coraleada, Puntos de Encuentro, altura de calle 57 y avenida 58. Se presentarán músicos invitados. La Escuela de Danzas Esto es Patria y el Grupo de Profesorado de Danzas, Expresión Corporal y de Danzas Folclóricas de la Escuela Provincial de Artes. Presentación de Tesis. La Unidad de Enseñanza Universitaria de Quequén invitó a la presentación de la tesis de grado de la carrera de Licenciatura en Logística Integral, evaluación de la factibilidad y plan de importación de la harina de pescado desde la ciudad de Necochea. Pertenece a Cintia Magalí Fructuoso Millán y Joel Hernán Fructuoso y dirigida por el licenciado Guillermo Guadaña. El encuentro se hará este viernes a partir de las 15 en el aula magna de la sede universitaria en 508-881. Muestra de trabajos. Este jueves se llevará a cabo una exposición de trabajos de los alumnos de un taller de pintura a cargo de Violeta Sánchez. El encuentro se hará en el salón de la Fundación Educacional de la Usina, en el primer piso en la avenida 59 1798 a partir de las 20. Hay un concierto que se realizó en agosto de este año en el Teatro del Bosque de Berlín. Todos los veranos hay una temporada de conciertos en este hermosísimo anfiteatro que está formado en un hueco de las rocas. Es natural este anfiteatro y rodeado de bosques, hermosísimo, en un lugar montañoso. Van miles de personas de todas las edades que se sientan en las gradas y también en el piso. Llevan como para hacer picnic y, bueno, llegada la tardecita, comienzan estos conciertos. A veces son de música clásica, a veces son de música popular. Hay bandas de rock. Este anfiteatro se hizo en 1936 en la Villa Olímpica. Después de la guerra, que tuvo algunos derrumbes, se volvió a habilitar. Y es un sitio hermosísimo, uno de los mejores anfiteatros que hay en Europa. Y en esta ocasión lo que elegimos es un concierto que dieron Arane Tregbo y Yusif Einasov, tenor, en la famosa soprano rusa, con su pareja, también de su marido, este tenor. Hacen un programa lindísimo con obras de Verdi, de Puccini y también de algún compositor popular. Bueno, es muy valioso este concierto, muy lindo. Yo creo que lo van a disfrutar. Así que estamos hablando de un material de este año 2017, nuevo se puede decir. Nuevo nuevo. Bueno, y la reunión es siempre a las 18 por este mes, hasta que termine el ciclo. Luego tendremos el 21, es el último encuentro musical del año. Siempre hacemos el concierto de Navidad. Y después ya en enero y en febrero tendremos la temporada lírica de verano. La Dulce, cooperativa de seguros de Granizo. Desde 1922, el especialista en Granizo, acompañando al asociado en sus coberturas agrícolas. La Dulce, sinónimo de solvencia, confianza y transparencia. Y estas son las cotizaciones del dólar y el euro en el día de la fecha. El dólar para la compra, 17 pesos con 32 centavos. Para la venta, 17 pesos con 72 centavos. El euro para la compra, 20 pesos con 47 centavos. Para la venta, 21 pesos con 57 centavos. Este es el movimiento en el mercado de valores en Argentina. Merval, 26.784 puntos, una baja del 0.48%. Bovespa, 72.934 puntos, una baja del 1.63%. Riesgo país, 356 puntos, una baja del 1.39%. La Dulce, cooperativa de seguros de Granizo. Desde 1922, el especialista en Granizo, acompañando al asociado en sus coberturas agrícolas. La Dulce, sinónimo de solvencia, confianza y transparencia. La Dulce, sinónimo de solvencia, confianza y transparencia.